Artística Dibu, acrílicos decorativos y profesionales, 60 series de pinceles y todo lo que el artista y el artesano necesitan. www.artisticadibu.com, infodibu, arroba artisticadibu.com Hola Mónica, ¿qué tal? Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, muchísimas gracias por la convocatoria. Vas a hacernos... Rosas. Rosas, pintura decorativa. Pintura decorativa. Vieron, señoras, que ustedes nos pedían pintura decorativa a través de Facebook. Bueno, aquí estamos con pintura decorativa. Aquí va y en un soporte muy lindo. Muy, muy lindo. Novedoso. Vas a hacer un dispenser y un cesto. Exactamente, para que vean en diferentes soportes cómo se puede trabajar. Perfecto. Gracias. Te dejo con las señoras. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Y viste eso, hablábamos de que es el dispenser que está en el taller. Y lo bueno que tiene es que es un soporte diferente, porque tanto el dispenser que es de metal, y el cesto es un plástico, que vas a pasar exactamente el mismo producto. ¿Y qué vamos a hacer? Yo voy a hidratar mi pincel, obviamente vos pediste rosas y rosas tenés, y voy a comenzar a hacer lo que es una doble carga. Ahora, ¿qué vas a tener en cuenta? Bueno, vos sabés que yo trabajo con los pinceles de Artística Dibu, que es un pincel de alta gama, y por consiguiente, yo no te puedo mentir, porque la pincelada, vos sabés que es a mano alzada. Entonces, fíjate que voy cargando el pincel de a poquita cantidad de acrílico, pero muchas veces. Camino muy bien en la paleta, ¿para qué hago esto? Para que la pintura corra a través de la fibra sintética, y voy a venir a dar de una pincelada el pétalo que está detrás. Cada vez que vos salgas del soporte, vas a venir a caminar muy bien en la paleta, y vas a dar dentro de este pétalo, todos los pétalos que van a formar el capullo de esta rosa. Como ves, en el modelo terminado, tiene distribuidos distintas rosas en sus distintas posiciones. Pero vos fíjate que es muy, 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 muy fácil de resolver. Una vez que vos pusiste todos estos pétalos abrazaditos en el primero, vas a venir a cerrar el último pétalo que hicimos. Vamos a darle forma a este capullo. Vos te vas a acordar de lo que te estoy diciendo, porque, mirá, pará de filo el pincel y pensá en una sonrisa. ¿Ves cómo se sonríe? Hace como una U. Dale movimiento, y vas a ver que eso te va a indicar la profundidad del capullo, que es como elemental, que estas rosas sean lo más parecidas posibles a la realidad, si bien estamos haciendo pintura decorativa. Y entonces yo ahora voy a realizar todos los pétalos de soporte, que vos sabés que se llaman así porque soportan a los pétalos, perdón, a los pétalos de corte. Entonces vas a armar todo este diseño, fíjate que está a mano alzada, pero vos sabés que si nos mandás un correo o a través de Facebook o a Bienvenidas, mismo a Ediciones Bienvenidas, te vamos a hacer llegar el diseño para que puedas realizarlo tranquila vos en casa. Vos sabés que una vez que nosotros cerremos, fíjate, hago el último pétalo, fíjate que solamente empujo la pintura, no hago otra cosa. La calidad del pincel me permite a mí hacer esto. Ahora voy a hacer las pinceladitas, mirá, más chiquititas, que fíjate que el pincel es ancho, sin embargo, podés hacer algo tan chiquitito como eso. Ahora voy a limpiar mi pincel, bien limpito porque si no va a quedar manchado, voy a quitar el excedente de agua y voy a tocar un poquito de manteca y de verde y vas a repetir, vas a volver a realizar una doble carga. Camino muy bien en la paleta, de un lado, del otro. Entonces vas a venir a distribuir por todo tu espacio estas lindas hojas que bajo, subo, bajo y subo. Tiro la nervadura y vas a agregar unos arcillos decorativos, todo lo que vos quieras. Es más, mirá, yo voy a hidratar un pincel redondo, voy a tocar un poquitito de violeta y vas a agregar, como si fuese un ponciadito que vas a ir aclarando, tocando un poquitito de blanco o ponerle color lavanda o lila, como para rellenar que simulan unas lavanditas ahí que están engañando más que nada. Ahora yo te voy a mostrar cuál es la terminación final que tiene. Voy a pasar a este que ya está todo pintado y fíjate que tiene un craquelado. Acá hay un tema, cuando vos vas a ir al craquelado, venís a dar, son dos componentes, y vos venís a dar una, está interesante esto Norma, fíjate. Está buenísimo, como todo lo que vos haces. Muchas gracias. Vas a dar una primer mano con el barniz base y dejan secar muy bien. Si es ansiosa, como es una que te quiere terminar ya, secador de pelo, secas bien y das la segunda mano con el producto final, con el dos. Una vez que eso ocurre, que acá lo tengo, sequito por arte de magia, vas a venir a buscar la pátina que te guste. Yo en el terminado usé una cobre, pero acá quise traer también un poquito de betún de judea para que vean las diferentes formas. Entonces, mira, empezás a agregar, lo frotás, es como mágico. Ahí se ve, ¿ves? Impresionante. Se ve. Y dejas, con un poquito de cera natural, vas retirando el excedente que no querés que quede. O sea, que cada uno, ves que voy a dar vuelta esto para no ensuciarla más, y cada uno le da la intensidad al trabajo. ¿Ves? Se va limpiando, por así decirlo, se va limpiando. Queda la ventita y se va aclarando. Exactamente. Y queda precioso. Y lo lindo que esto es una idea y una manera de utilizar los productos que podés reciclar lo que se te ocurra. Fíjate que el cesto es plástico. Hay un montón de artículos en casa que son de plástico, que son de metal, que estamos cansados de verlos y los podemos renovar. Sí, totalmente. O compramos algo que no tiene nadie y decimos, bueno, a esto le pintamos para que nos luzca y nos vista la cocina o el baño. Y lo que sí quería remarcarte, que este barniz, este craquelador, es lo que le da la gran protección. Ajá. La higiene es necesaria en todos lados y en esto también. O sea, para poder darle protección a esto necesitas ponerle el craquelador. Claro, exactamente. Y le va a dar un, tiene un grosor importante, entonces le da la resistencia al golpe, a la higiene, a todo. O sea, uno puede pasar después un, cualquier limpiador y no pasa nada. Cualquier multiuso y no pasa nada o así lo quiera limpiar con un detergente, con un abrasivo. Claro. Tampoco va a sucederlo. No pasa nada, muy bien. O sea que está divino. Divino, divino como todo lo que hace Monique. Dejame agradecer a la editorial, a bienvenidas a vos por la convocatoria porque yo la verdad estoy muy agradecida. Muchas gracias, Norma. Y nosotras entenderte a vos también. Muchas gracias, querida. Bueno, gracias Monique. Por favor, gracias a todos. Y ahora, bueno, gracias y nos vamos con pastelería artesanal. Se acercan las Pascuas y nos está esperando Roberto para prepararnos una riquísima rosca de Pascua.